Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar hoy la lectura con dos mensajes que nos van a dejar los ángeles de los sueños para ti en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada en modo general para ver lo más inminente, lo que llega para ti. Y luego después la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. Así que vamos a comenzar. Hadas, medio ambiente, juegos, hechizo, estos antiguos seres mágicos del reino elemental te envían mensajes sobre la conciencia de la tierra. Recuerda tu relación sagrada con la madre naturaleza. Protégela a ella y a sus criaturas, cuidando de los habitantes del planeta y del medio ambiente. Disfruta de la tierra y sé amable con ella. La alegría que despertará servirá a todos como ejemplo. Las hadas te están enseñando a utilizar los hechizos para cambiar los corazones y las mentes, manteniéndote íntegro. Sé consciente de tus propias intenciones cuando ayudes a los demás. Y sé auténtico para poder utilizar tus dones en beneficio de todos. Alguien está intentando engañarte o manipularte en una situación en la que estás implicado. Necesitas tomar aire y conectar con la naturaleza. Segundo mensaje de los ángeles. Los que nos dejaron. Consuelo, perdón y apoyo. Tus seres queridos te consuelan, te guían y te apoyan desde el cielo. Te están enviando mensajes de amor y luz. Quizás necesitas perdonar a un amigo o un familiar fallecido. Con esta carta tu ser querido te está contactando para sanar y cerrar la relación que teníais. El arcángel Arrael está relacionado con este símbolo. Si la relación con este amigo familiar estaba distante en el momento de su pérdida, su ser querido te está pidiendo perdón ahora. Vale. Bueno, pues esto es los mensajes de los ángeles de los sueños para ti en el día de hoy. Y ahora comenzamos tu tirada. Acontecimientos inminentes que vienen para ti. Vas a entrar en una dinámica de cambios. Cambios bastante efectivos, bastante rápidos. Cambios que los vas a empezar a ver bastante rápido porque el sol empieza a brillar. Y porque viene una etapa, una época de triunfos. Algo viejo, cierras, dejas atrás para dar entrada a lo nuevo. Acontecimientos que tú vas a tener que consultar o buscar alguna persona que te asesore, algún asesoramiento sobre alguna colaboración, alguna unión de sociedad con otras personas. Porque aquí te sale lo nuevo que vas a emprender, un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, una nueva colaboración con otras personas o con una empresa, algún acuerdo que cierras. Entonces aquí vienen esas juntas y momentos de poner cosas en orden, poner cosas en marcha. A ver, aquí es como que los sueños o tus proyectos te han dado como un poco a la espalda. No ves que vayan adelante y sientes tristeza y sientes algo de frustración también. Es como que las cosas que parecían que ya llegaban o que ibas a tocar ya lo tenías muy cerca y en el último momento eso viene abajo. No termina de realizarse, de completarse. Has tocado fondo donde estás ahora mismo. Has tocado fondo en tu lugar de trabajo. Y es como que sientes que no avanzas, que no evolucionas, que no tienes equilibrio para encontrar o para llegar a lo que quieres conseguir en tu profesión. ¿De acuerdo? Es como que hay personas que te han dado la espalda, no te han apoyado, no te han echado una mano, no te han ayudado. Pero no te preocupes, que la ayuda divina llega. Dios es muy justo con todo y con todos. Vas a tener apoyo de una persona en el sitio de trabajo. Aunque haya gente que te haya dado la espalda, hay alguien que va a estar contigo y te va. Aunque encuentras mucha lucha en el camino, mucha gente que quiere conseguir lo que tú tienes y muchas trabas. Pero hay alguien desde la sombra que va a mover los hilos y te va a ayudar a que tú consigas lo que te has propuesto. ¿Vale? En el tema sentimental estáis cada uno mirando para un sitio. Los que estáis en pareja es como que vais un poco a la contra. Uno dice una cosa y otro dice otra. Pero bueno, ahora en la siguiente tirada de la conclusión vamos a ver esto un poco más a fondo. Y te alejas, te alejas de alguna situación que no te gusta, que no estás bien, puede ser trabajo, puede ser familia o puede ser en una relación. Hay un alejamiento, hay como que tú decides marchar de alguna situación que estás viviendo. Bueno, vamos ahora con la tirada de la conclusión, vamos a ver más a fondo lo que es trabajo, amor. Viene, 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 viene lo que te decía antes. La ayuda de Dios la vas a tener, viene justicia divina, te va a llegar lo que te corresponde, lo que es tuyo, lo que te hayan quitado, lo que te hayan robado. Te es devuelto, porque es un derecho de conciencia que te pertenece. Las luchas que puedas estar encontrando en el sitio de trabajo, esos problemas, esas luchas con la gente, con compañeros que tienes, al final tú sales victorioso. Es como que las cosas se van a poner a tu favor y lo que te decía antes es que por justicia divina te va a llegar lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que te corresponde. Y lo que has luchado tantos años, por lo que fuera justo, se te va a otorgar. Aparte de que también vas a ver los frutos en cuanto a dinero de ese esfuerzo que tú has tenido, se va a reconocer y vas a tener también como una mejora económica. Una mejora de dinero importante, pero siempre esto va a venir por tu esfuerzo, por tu lucha. Viajes por avión, viajes lejos. Puede que tengas que viajar por trabajo también. O puede que también las personas que estáis en una relación, pues hagáis en conjunto o planifiquéis un viaje en conjunto. Y eso os haga tener un poquito más de conexión, porque como os dije antes, en la anterior tirada es como que estáis mirando cada uno para un lado. Como que vais un poco a lo que os conviene, a lo vuestro, ¿no? No tenéis esa unión del uno por el otro, ¿vale? Y aquí este viaje, puede que hagáis un viaje que las cosas cambien un poquito y empecéis a ver la relación de pareja de otra forma diferente, con menos egoísmo, vamos, en una palabra, con menos egoísmo. Porque aquí hay como un renacer con comunicación, con comunicación. Porque es que hay cosas que no aclaráis, hay cosas que surgen en la pareja y no las aclaráis. Y entonces aquí falta comunicación. En el momento que tengáis más comunicación habrá más confianza el uno y en el otro. Porque puede que no os expreséis o no contéis vuestro malestar, lo que te gustaría del otro, lo que no te gusta. Y cuando se empiece a dar eso, las cosas empiezan a cambiar. O cuando tú empieces a ver las cosas desde otro punto de vista, las cosas no son como nosotros las percibimos o como las vemos. Aquí también viene como una ayuda que va a llegar, aparte de que tú vas a ayudar a otras personas económicamente, también te viene una ayuda a ti, te llega ayuda a gente que te va a echar una mano y que va a estar contigo. Viene triunfo en el tema laboral, viene triunfo y muy rápido, esto llega rápido. Los que estáis sin trabajo, os va a llegar un trabajo, viene una comunicación, una llamada telefónica de un trabajo que se empieza. Así que es verdad que no es un trabajo eterno, es un trabajo temporal, pero coge lo que te llegue, que luego cosas mejores van a ir saliendo siempre, 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 es así, siempre. Bueno, aquí nos están anunciando también, para las personas que podáis estar sin relación, aquí nos están anunciando de nuevas personas que llegan a tu vida, personas que están ahora mismo lejos o te estás comunicando con personas que no son de tu misma ciudad, pero personas que están encantadas con tu conversación o con tu comunicación o por conocerte y esas personas, bueno, pues quieren profundizar un poquito más. Pero cuidado porque también aquí, al ser personas de fuera, que no es físicamente la comunicación que tú estás teniendo, va a haber cosas que no se van a saber, cosas ocultas porque cada uno cuenta lo que le parece. Dice, mucha gente no cuenta la realidad de las cosas y efectivamente aquí nos lo confirma. Cosas ocultas, personas que tienen ataduras, personas que tienen relaciones de pareja y, bueno, pues están comunicando por conocer a otras personas vía internet. Eso es muy habitual, por lo tanto, mucho cuidado con eso y vas a cerrar un ciclo, vas a cerrar una etapa porque vas a abrir otra nueva. Dices adiós a lo viejo para decirle hola a lo nuevo. Comunicaciones, más comunicaciones para las personas que estáis solos, que no tenéis una pareja. Tranquilidad, llegar a una persona que vas a conocerla físicamente más adelante. Eso tampoco quiere decir que vaya a ser una relación duradera. Al acto de presencia también una persona del pasado que quiere retomar relación contigo y quiere reiniciar nuevamente. Habrá amor. Es que hay amor en esta relación que se dejó, que se enfrió, que había contacto cero. Pero hay un resurgir y con mucho amor. Hay un resurgir con mucho amor. Pero siempre atentos a las jugadas. Atentos a las jugadas. Bueno, yo una cosa quería comentaros. Al final del vídeo, en las pantallas finales, tenéis un vídeo que es de metafísica. Este vídeo trata de los decretos. Es las enseñanzas que nos dejó Connie Méndez sobre los decretos. ¿Qué es un decreto y cómo se hace un decreto para que los milagros lleguen a nuestra vida? Para que la prosperidad llegue a tu vida. Porque tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Porque las palabras son decretos que se autocumplen. Yo cuando muchos me escribís en los comentarios, porque los leo todos, aunque no conteste, porque prácticamente no tengo literalmente tiempo. Porque tengo muchas actividades, tengo grupos de metafísica, doy cursos de metafísica. No puedo. Entonces, yo leo, leer, leo todos los comentarios. Y muchos dicen, no, es que llevas mucho tiempo que todo lo que me dices no me sale nunca. Ni te sale ni te va a salir. Ya te lo digo yo de antemano. Las personas que escribís, ¡Ay! Me empiezan a estar surgiendo cosas. Las personas que Dios te oiga, ojalá, Dios lo quiera, lo decreto, que así sea. Esas personas, ¿qué pensáis que les va a pasar? Van a haber realizado las lecturas de la carta. Porque ellos, con su palabra, lo están decretando. Cuando tú dices, es que no tengo trabajo, es que no me sale ningún trabajo, es que no tengo pareja, es que no me llega la pareja, es que son mentiras lo de las cartas, es que nunca se cumplen. ¿Qué te crees que va a pasar? No te va a llegar la pareja, no te va a llegar el trabajo. Eso ya te lo digo yo de antemano. Porque tú lo has decretado. Y las palabras son decretos que se autocumplen. Tú no puedes decir, no tengo trabajo, no encuentro trabajo. Porque vas a seguir. Se está decretando lo que tú estás hablando. Por eso es muy importante que escuchéis y veáis el vídeo, y hagáis los decretos, y cambiéis la forma de pensar. Y entonces ocurrirán cosas mágicas en vuestra vida. Como me ocurre a mí desde hace 30 años, que todos los días me ocurren milagros. Todos los días, todos los días. Así que cuidad lo que pensáis y cuidad lo que habláis. Y verás cómo vuestra vida cambia. Es muy importante mirar el vídeo. Cambios inminentes, como os he dicho, cambios para todos. Cambios. Tanto trabajo, relaciones de parejas. Si estás en pareja como si no estás en pareja. Viene un resurgir, un renacer, una etapa nueva. Amor, amor. El amor llega para los que no tienen pareja y es inminente. Y para las personas que estáis en pareja y que no tenéis una relación buena, poned de vuestra parte, hacer los decretos y la relación. Veréis cómo se vuelve mágica y divina. Esto es así. Si te ha gustado la lectura, por favor, me puedes dar un like, suscribiros a mi canal para poder seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias!